Corrieron ocho cuadras para no ser alcanzados por los veloces novillos. Algunos sortearon a los animales, otros en cambio sufrieron los golpes por las embestidas. Dentro de la carrera la emoción y adrenalina de los concursantes se hacía notar. Así festejaron a la Virgen del Rosario, patrona de Pachacamaca. Es algo tradicional, en la Guatia Pachacamina, el día de mañana, tres toros, o sea, mil quinientos kilos de carne para prepararse en un sudado de carne y se reparte a toda la población de cortesía. Desde temprano decenas de personas se inscribieron para la tradicional Pamplonada. ¿Vas a correr en la Pamplonada? ¿Y así con los tacos? Sí. ¿Y por qué no corren con zapatillas? No, porque el año pasado lo hice y ahora quiero probar con tacos. Me voy a arriesgar. Aunque para algunos españoles esta carrera era más suave que la original en Pamplona. Los que allá los toros son grandes, no como acá. ¿Qué te ha parecido esta carrera? Está bien, es divertido. Hubo varias caídas. Felizmente no se produjeron accidentes graves que empañaran la fiesta. Se culminó con el sabor de la guatia, el chancho a la parrilla, en caja china y en cilindro. Todo en honor a la Virgen del Rosario.